hola chicos de antemano les pido disculpas por cualquier falla en el audio que pueda haber en este video vamos a calar por primera vez en Tascam asi que disculpenme si al principio todavia no logro como que afinar bien los ajustes del micrófono tambien es la primera vez que tengo que sincronizar el audio con el video entonces no se como vaya a salir eso esperemos que haya salido bien pero si llegan a notar que el audio esta despasado de alguna manera de el video es por esa razon porque es la primera vez que lo tengo que sincronizar asi que es probable que no me salga bien a la primera y si pues si yo pense que iba a ser posible grabar el audio y el video al mismo tiempo pero resulta que no tiene que ser la imagen y el sonido bueno la imagen es el celular y el sonido del micrófono asi que esperemos que haya quedado bien sincronizado ahora yo les pregunte que querian escuchar para estrenar el micrófono y la inmensa mayoría de ustedes me dijeron que les gustaria que hiciera un video nada mas contandoles algo entonces en este video voy a hablar con ustedes sobre algo que les habia comentado en instagram para las personas que no me siguen en instagram chequen el link esta en la cajita de descripcion y siganme para que estén al tanto de las cosas que subo ah les habia comentado que iba a ser un video acerca de salir de la zona de confort y de buscar aquello que realmente nos apasiona en la vida ahora para hablar de este tema me voy a adentrar un poco en les quiero hablar asi como que la pues si el panorama completo no entonces voy a retroceder un poco el tiempo para aquellos que han estado conmigo ya desde hace tiempo pues a lo mejor algunas cosas les van a salir son a relativamente familiares y si siento que se me ven los lentes chicos chicos estos audifonos son los unicos audifonos que tengo con entrada auxilia que puedo conectar el micrófono y como que me mueven los lentes pero si de una vez les aviso que voy a tocar varios temas que pueden ser un poco controversiales asi que les pido por favor que se puedan expresar sus opiniones lo hagan lo hagan de manera respetuosa cualquier comentario negativo sera eliminado asi que ahorrenme el trabajo de estar eliminando comentarios negativos si yo siempre estoy abierta a escuchar todas sus opiniones siempre y cuando lo hagan de manera respetuosa y bueno sin mas que aclarar empecemos con el video y deje hasta que tan atlas me ire jajaja ok para aquellos que son nuevos en el canal y que no lo sepan yo estudie la carrera de medicina uuuy perdame deje me checo que esto este solo quiero checar que esto estoy grabando es que no se ok yo estudia medicina entre en el año 2011 a la carrera y sali este año ahora en agosto del 2018 me gradué hice 5 años de escuela un año de internado y un año de servicio y bueno hagan de cuenta para que entiendan el panorama completo cuando yo estaba en la prepa estaba en un programa para alumnos de alto rendimiento porque si soy medio ñoña entonces estuve en este programa y la intencion de este programa era enviar a sus alumnos a estudiar a universidades de estados unidos entonces eramos un grupo selecto de alumnos que llevabamos clases diferentes al resto de nuestros compañeros de generacion entramos como 30 creo en el primer semestre pero los unicos que terminamos fueron 10 entonces los 10 estabamos siempre en el mismo salón todas todas nuestras clases eran en inglés y se emparejaba la curricula con la de una prepa americana con la intencion de que el proceso de aplicación en las universidades fuera mas facil ya tener todo como que emparejado entonces si llegue ese proceso durante la prepa y mi sueño siempre fue irme a estudiar fuera por eso entré al programa porque era nos presentaron la opcion del programa desde que estabamos en tercero secundaria y pues yo entré a la prepa y entré con la intencion de entrar al programa y lograr irme a estados unidos entonces bueno yo me quería ir a estados unidos como en estados unidos tienes que hacer primero otra carrera antes de entrar a medicina como tal yo iba a bueno elegí a la que aplique en las universidades era la carrera de biologia porque me gustaba mucho la materia de biologia entonces mi intencion era hacer un minor en biology y después entrar a med school y ya hacer medicina ahora por obvias razones bueno no se si sepan pero es como cultura general la escuela en estados unidos a pesar de ser universidades publicas es ridiculamente cara y cuando digo ridiculamente cara es ridiculamente cara entonces yo aplique aplique para varias varias becas aplique para ayuda economica y todo ahora se supone que al momento de tu entrar a ese programa el patronato osea los patrocinadores de ese programa cuando a ti te aceptaban en una escuela tu solicitabas tu solicitabas ayuda economica conseguias becas por tu parte y el patronato te completaba lo que te faltara para poderte ir tu a cambio cuando terminaras la universidad tenias que regresar a mexico a prestar unos años de servicio y pues compartir lo que hayas aprendido en estados unidos entonces esa era la intención del programa por causas ajenas a mi que hasta la fecha desconozco que en realidad la razón que me dijeron es porque mi solicitud fue extemporanea que en realidad fue extemporanea porque yo todavía no tenia respuesta de la universidad que mas queria me aceptaron en varias universidades de estados unidos pero a la que yo mas queria irme no me daba respuesta disculpe mi ballena de garganta no me daba respuesta hasta despues entonces yo esperé a que me diera respuesta la universidad a la que mas queria irme y una vez que obtuve respuesta solicite el apoyo al patronato ellos me dijeron que no me lo podian dar porque mi solicitud habia sido extemporanea cuando en realidad la razón de que haya sido extemporanea es porque la universidad todavia no me daba respuesta osea como queria que pidiera apoyo para algo que ni siquiera sabia si me iba a poder ir a mi no me hizo mucho sentido ya despues tuvo sentido pero luego les dire porque entonces yo me quedé muy frustrada porque no me pude ir a estados unidos ahora para este tiempo yo estaba entre dos carreras la carrera de medicina y la carrera de gastronomia obviamente si me iba a ir a estados unidos pues le tenia que sacar el mayor provecho posible asi que por eso decidí irme por medicina porque dije bueno igual y gastronomia la puedo estudiar aqui a mi no es mucha la diferencia pero el nivel de medicina en estados unidos es muchisimo mayor entonces si pues ya si me frustro mi plan de vida que era irme a estados unidos como mi mamá es como todas las mamas es una mujer precavida en mi vida yo vio que yo estaba completamente cerrada a la idea de quedarme en mexico yo me queria ir a estados unidos a como diga lugar pero pues ella siendo realista y sabiendo que probablemente ellos no me iban a poder matar si no me daba el apoyo el patronato me saco ficha para aplicar medicina aqui en mi ciudad entonces ya cuando fracaso mi plan de irme a estados unidos me dijo pues hacer el examen para la facultad de medicina entonces yo dije pues si pues que voy a hacer entonces hice el examen y me quedé en la facultad y entre a medicina esto fue en el año 2011 ahora les voy a decir la verdad estudiar medicina estudiar medicina no es nada facil pero no es porque requiera un alto grado de inteligencia cualquier persona puede estudiar medicina siempre y cuando sea perseverante y le guste mucho leer es lo unico que necesitas saber leer que te guste mucho leer y ser perseverante porque yo siempre he dicho que las personas que estudian cualquier otra carrera son personas muy afortunadas porque desde el momento que entran a su carrera no todas verdad pero la inmensa mayoría ya estan viendo lo que les gusta ya están en el área en la que y lo que quieren hacer el resto de tu vida incluso si no es de manera directa con la medicina pasa algo muy particular que es que en los primeros 5 años de tu vida de carrera no haces absolutamente nada que tenga que ver con medicina nada a lo unico que te tienes que dedicar es a leer y a leer y a leer y aprender y aprender y aprender que desde mi punto de vista es un pésimo sistema para enseñar la medicina pero ya hablaré después de eso en otro video pero el punto es que no haces nada mas que desvelarte leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo ahora yo digo quien en su sano juicio piensa asi quiero estudiar una carrera donde pases 5 años leyendo sin parar sin hacer nada remotamente cerca a lo que quiero hacer de grande de verdad chicos es dificilisimo terminar la carrera de medicina porque es muy facil perder de vista tu objetivo o el porque entras de estudiar eso te pierdes en los libros te pierdes y a mi me pasaba constantemente obviamente en los primeros semestres no tanto porque estas asi con la emoción disculpe mi esófago esta haciendo ruidos extraños ah te pierdes entre la emoción del cambio de la prepa la unidad y todo es nuevo y todo es emocionante y los primeros semestres no hay mucho problema pero te das cuenta con cada semestre que pasa que en realidad es estúpida y es muy muy facil perder de vista pues sin como que el objetivo mayor no a mi me paso varias veces durante la carrera que tuve crisis existenciales muy fuertes donde me cuestionaba completamente en lo que estaba haciendo yo pensaba realmente esto es lo que me apasiona osea realmente quiero estar hasta las 4 de la mañana leyendo cayendome de sueño noche tras noche tras noche por 5 años solo para ver dentro de 5 años que vaya al hospital si realmente todo valió la pena porque capaz que el día que ponga un pie en el hospital voy a decir esto no es lo mío entonces bueno tienes que tener mucha vocacion por hacerlo entonces pues este pues seguí adelante con mi carrera a pesar de las crisis existenciales ahora cuando cuando yo estaba en tercer semestre no en segundo semestre si para finales de segundo semestre ya cuando iba a pasar a tercero dicho en vacaciones de invierno yo tenía 19 años y conocí a uno de mis ex novios que si algunos de ustedes han estado conmigo desde el principio del canal probablemente se acuerden de él llegue a grabar videos en su casa incluso yo tenía 19 y él tenía 26 se llama se llama no se llamaba porque sigue vivo se llama Santiago cuando yo conocí a Santiago Santiago era el hombre perfecto con todo respeto para su actual esposa o bueno no se si ya se casó pero para la madre de su hijo cuando yo lo conocí era el hombre perfecto era deportista mundial iba a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 pero no fue por una lesión pero él fue capitán de la selección mexicana de gimnasia para los que sepan no sepan yo hice gimnasia toda mi vida y después me dequé a dar clases y de hecho lo conocí dando clases de gimnasia y yo tenía 19 él tenía 26 estaba recién retirado de su carrera deportiva como capitán de la selección mexicana en gimnasia era guapo tenía un cuerpo atlético venía de buena familia bien posicionado tiene una maldita vinícola en el valle de Guadalupe hace vino o sea el hombre perfecto aparte era cariñoso atento fiel lo que quieran lo tenía ahora porque les cuento esto déjenme ahí les va a Santiago había estudiado su carrera disculpen el ruido mi hermano sigue despierto a pesar de que es la una en la mañana y le dije que no hiciera ruido pero aparte no le importó Santiago estudió su carrera universitaria en estados unidos en una de las mejores universidades de estados unidos él ya bueno se graduó de estados unidos él ya había viajado por todo el mundo gracias a su pasión que era la gimnasia y ahora se dedicaba a su nueva pasión que era el vino hacer vino entonces bueno yo en aquel entonces cuando tenía mis cortos 19 años estaba teniendo todas estas dudas existenciales pues no sé no estaba en un buen lugar mentalmente y para acabarla de molar en aquel entonces yo no no tenía una espiritualidad definida yo estuve en una escuela lazayista entonces durante toda mi prepa y parte de mi secundaria pues bueno también en mi desde primaria siempre estuve en escuela católica y luego cuando entré a la universidad porque era una universidad pública me elegí por completo de cualquier tipo de espiritualidad y pasé por una época muy 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 oscura en mi vida pero cuando digo muy oscura me refiero muy oscura fue la primera vez que toqué que yo puedo decir que realmente toqué fondo y cuando toqué fondo fue conocí a Santiago y él me sacó de ese hoyo entonces o sea imagínenselo era el hombre perfecto que vino y me salvó y él tenía una vida perfecta él había hecho todo lo que había querido en su vida se dedicaba a su pasión su pasión había hecho que se fuera a estudiar a Estados Unidos y yo en aquel entonces sin una espiritualidad firme sin saber si realmente me estaba dedicando mi pasión sin realmente conocer nada de la vida ni del mundo yo me sentía me sentía diminuta me sentía super pequeña en comparación a él ahora eso aprendí mi lección a la mala nunca nunca chicos nunca se comparen con otra persona es la receta perfecta para el desastre para la depresión para una mala autoestima es la receta perfecta para pocas cosas terribles nunca se comparen con otra persona yo hubiera querido tener la fortaleza espiritual de no hacerlo en aquel entonces pero las cosas pasan como pasan por alguna manera y era una lección que yo tenía que aprender y aprenderla muy bien yo en la pasada comparándome con mi novio o sea con quien era mi novio en ese momento yo siempre me estaba comparando cada logro que él tenía que él tenía en su vida en vez de yo ser quien más se lo celebrara cada logro que él tenía me hacía sentir menos a mí me sentía menos valiosa menos capaz y esto hacía que yo empezara a sentir envidia por mi pareja ahora él nunca hizo nada para que yo me sintiera así él todo lo hizo perfecto el problema fui yo y el lugar oscuro en el que estaba en ese momento de mi vida él siempre me dijo que que él no quería que me sintiera así que él lo que quería era que me apoyara en él para yo lograr todas las cosas que yo quería siempre fue perfecto les digo siempre fue perfecto pero yo joven y estúpida y con muchas lecciones por aprender no lo lograba mi mente no lo lograba captar entonces en gran medida por esa razón terminaron pasando cosas que acabaron con la relación por obvias razones no y bueno me quedé soltera y con un vacío existencial todavía más grande que antes porque yo sabía que algo andaba mal conmigo y hasta que no lo arreglara iban a seguir pasando las mismas cosas ahora yo sé que la vida me puso así como una lección muy complicada con Santiago porque él había logrado todo lo que a mí me hubiera gustado lograr en mi vida en el momento en que no conocí él ya había logrado todo él era una persona plena él había estudiado en Estados Unidos él había viajado por el mundo casi llegan los Juegos Olímpicos en gimnasia o sea él tenía todo lo que yo había querido tener hasta ese momento y nunca tuve cosa que ahora comprendo que es completamente válido que bueno después entendí con el tiempo que las personas vivimos historias completamente distintas y esto está bien las cosas que a él le tocó vivir a mí no me tocaba vivirlas por cualquier razón que va probablemente ahorita más allá de nuestra comprensión humana pero eso no significa que mi historia sea menos valiosa que la de él eso lo comprendí después pero lo que más 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 me podía a mí era ver que él realmente había encontrado su pasión ya había vivido una de sus pasiones por completo y estaba empezando a vivir la segunda cuando hay personas que pasan toda su vida buscando lo que les apasiona y no lo encuentran se mueren sin encontrarlo y él ya iba a explotar la segunda pasión que había encontrado en la vida ahora yo me sentía con dudas acerca de mi carrera decía que acaso esto de la medicina es realmente lo que me apasiona estarme desvelando hasta las 4 de la mañana leyendo realmente lo que me apasiona o sea no sé entonces yo tenía mucha envidia del hecho de que él hubiera encontrado su pasión no una sino dos veces disculpen el ruido de fondo es culpa de mi hermano entonces yo varias veces me replanteé cambiarme de carrera pero no lo hice ahora les puedo asegurar que la única razón por la que no lo hice fue por porque por terca fue por terca dije no ya entré a esto y lo voy a terminar 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 gracias a dios no casi de verdad eh se acabo la carrera los 5 años de escuela y empezó el año de internado desde desde el primer momento en el que pisé el hospital como interna sentí una paz tan grande que dije que bueno que no me di por vencida que bueno que si adelante esto es todo lo que esperaba y más y cuando no yo ya para esto ya había pasado un año creo desde que había terminado con santiago en el momento en el que yo encontré esta paz personal me di cuenta de todo lo que les acabo de decir me di cuenta de todo lo que había hecho mal y porque y ahora todo tenía sentido y me acuerdo que le mandé un mensaje para pedirle disculpas le agradecí todo lo que le tenía que agradecer le pedí disculpas por todo todo y me requiere mucho lo que le tenía que pedir disculpas y cerré ese ciclo y bueno desde entonces no hemos hablado pero sé que está bien y creo que él sabe que estoy bien y pues eso es más que suficiente no yo siempre le voy a desear lo mejor en su vida porque realmente no solo me sacó de un terrible lugar sino que aparte de alguna u otra manera a pesar de que la historia haya sido medio turbulenta aprendí muchísimo de mi misma con esa relación ahora en el momento en el que yo entré al hospital me di cuenta de que mi pasión no es la medicina y esa fue la razón por la que me sentí tantos años tan fuera de lugar pero ahora en mi caso en particular es un poco complicada la situación porque no es la medicina mi pasión sino que mi pasión es la cirugía ahora la razón por la que yo creo que fui tan terca es porque yo sabía que tenía que pasar por esa etapa que no me estaba gustando tanto para llegar al bien mayor en este caso en particular no puedes ser cirujano si no eres doctor primero entonces ahorita estoy en ese punto todavía porque soy médico general pero a mi no me gusta estar encerrada en un consultorio dando consulta y eso es mi caso en particular no me gusta no es lo mío a mi me apasiona tener a una persona en la plancha tener que abrirla y tener que arreglarla y después cerrarla suena súper medio sociópata yo sé pero mi pasión es abrir personas mi pasión es la cirugía ahora en el momento en el que yo entré al hospital me di cuenta de eso y me di cuenta de que realmente había valido la pena pasar todo lo que había pasado porque era necesario para llegar a donde quiero llegar pasó el año de internado me fue muy bien fui increíblemente feliz no saben lo feliz que soy yo estando dentro de un hospital me siento plena me siento llena me siento llena de vida bueno si me canso físicamente pero al mismo tiempo ese cansancio me da cierta vitalidad amo estar dentro del hospital lo amo llegó el año de servicio y voy para atrás como cangrejito caminando para atrás el año de servicio fue y lo hice como ya se había dicho en casa con el tío estuve un año encerrada dando consultas cosa cosa que no me apasiona y no 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 me no me malentiendan disfrute mucho mi año de servicio porque fue muy bonito trabajar con los niños pero por mas bonito que haya sido empece otra vez con esta serie de pensamientos negativos y no en ese ámbito sino en todos los ámbitos de mi vida y a la conclusión a la que yo he llegado es que en gran medida para que una persona se sienta plena para que una persona se sienta feliz para que una persona nunca este en riesgo de sentirse deprimido tienes que encontrar una pasión tienes que saber que es lo que realmente te apasiona y tienes que apostarle a eso porque si no lo haces empiezas con esta serie de pensamientos te empiezas a salir de como que de tu camino y si tu estas bien en alineación con lo que quieres las cosas empiezan a fluir y todo empieza a salir bien en todos los ámbitos de tu vida sientes que todo te va acomodando pero cuando no vas en alineación con lo que quieres te das cuenta que incluso en otros ámbitos en otros aspectos las cosas como que no funcionan bien como que no fluyen y yo a la conclusión que he llegado es esa es que tienes que encontrar lo que verdaderamente te apasiona ahora hay personas que tienen la suerte y vaya que o sea la bendición de encontrarlo a edades muy tempranas y por lo general es la gente que ves que es super exitosa a edades muy cortas porque tuvieron la suerte de encontrar lo que les apasionaba y lo explotaron al máximo ¿por qué? porque es fácil explotar algo que te apasiona yo en mi caso tuve un camino medio turbulento pero no anduve como muy alejada de lo que quería el año de servicio fue un año pesado mentalmente porque no estaba haciendo lo que me apasionaba ahora ¿qué pasó? terminé mi servicio el 31 de julio de este año y mientras estaba haciendo el servicio al servicio como ya les había comentado yo iba de 2 de la tarde a 8 de la noche como en el servicio no me pagaban porque es servicio social yo tuve que encontrar una manera de tener un poco de dinero de ingreso entonces empecé a trabajar en las mañanas con uno de mis mejores amigos que es el dueño de la joyería que hay un video específico de la joyería de mi amigo en mi canal y yo le ayudaba en las mañanas ahora necesitaba alguien que le ayudara y yo necesitaba un trabajo que fuera flexible donde pudiera llegar a la hora que yo quisiera y irme a la hora que necesitara faltar cuando necesitara entonces pues obviamente mi amigo me abrió la puerta yo le ayudaba él me ayudaba y pues todo estaba funcionando y no cuando se acaba el servicio social hasta ahorita todavía no tengo mi cédula profesional entonces no puedo ejercer hasta que no tenga mi papelería en orden entonces se acaba el servicio y ya no tengo ese colchon de decir estoy en el servicio salgo a enfrentarme completamente a lo desconocido y a desempleo absoluto esto fue ahora en agosto entonces salgo a enfrentarme con estas cosas y por por no quedarme sin un ingreso seguí trabajando con mi amigo todo el mes de agosto ahora hasta recientemente me regresaron mi trabajo como entrenadora de gimnasia entonces actualmente por las tardes voy y doy clases de gimnasia de 4 a 7 en las mañanas estaba yendo a trabajar con mi amigo y empecé otra vez como cangrejito para atrás empecé a pasar por un estado mental complicado porque porque estaba desempleada porque veo como a mis amigos estaban los que no son médicos están empezando a prosperar en sus trabajos están empezando a lograr su independencia de sus papás yo sigo viviendo en casa de mis papás estaba dependiendo de ellos hasta para que me dieran dinero para poder salir con mis amigos de ellos lo cual me molestaba porque yo quisiera tener la manera de yo pagarme mis cosas pero no la tenía ella como mis amigos les iba bien y estaban arreglando su vida y yo seguía estancada y empecé con este y en lo personal tengo tendencias depresivas y ansiedad y depresión entonces yo me conozco y empecé con esto y dije voy a caer en depresión otra vez por estar pensando estas cosas entonces dije ¿qué hago? al mismo tiempo al mismo tiempo me sentía fuera de lugar quería encontrar mi lugar y lo quería encontrar rápido y todo el mundo me decía no te apures las cosas se van a ir dando las cosas se van acomodando no todos tienen las cosas arregladas en cuanto salen de la carrera ten paciencia se va a ir acomodando todo se va a ir acomodando todo pero yo realmente mi desesperación era por la cuestión económica o sea si me sobrara el dinero ni siquiera me preocuparía por tener un trabajo así de que decir hoy me gradué y mañana quiero un trabajo pues no te esperas a que surjan oportunidades a ver qué te gusta cuál de todas te convence más pero yo me sentía presionada por el aspecto económico decía necesito encontrar un trabajo ya porque necesito dinero entonces me sentía fuera de lugar y me empecé a sentir así como desmotivada me sentía cansada todo el día solo quería dormir no tenía hambre entonces yo fui notando los síntomas y dije son inicios de depresión entonces fue cuando me puse a hacer un poco de introspección y dije bueno a ver Andrea qué está pasando qué pasa acabas de terminar la carrera tienes una familia que te apoya tienes amigos increíbles no tienes una pareja pero bueno amor por otras partes no me falta por parte de mis amigos por parte de mi familia o sea tienes todo este mundo de oportunidades por delante por qué estás cayendo en depresión otra vez entonces me puse a hacer mucha meditación a pensarlo y me acordé de la conclusión a la que ya había llegado antes una persona que está trabajando activamente en lo que le apasiona es muy difícil que empiece a tener este tipo de pensamientos porque tu mente está ocupada por aquello que te apasiona y solo estás en un círculo de cosas positivas y dije no estoy haciendo lo que me apasiona entonces empecé a buscar dije bueno la solución es buscar bueno sí estaba ya cuando regresé a dar clases de gimnasia esa fue una de mis primeras pasiones la gimnasia y dar clases me apasiona entonces nada más las 3 horas que iba en la tarde eran las 3 horas que yo decía el día realmente valió la pena pero dije 3 horas de 24 o sea no puedo seguir así entonces dije necesito conseguir ok necesito conseguir un trabajo en las mañanas que me llene que me regrese esa motivación y iba estaba buscando y iba a tomar un trabajo en un spa médico ahora me había llamado la atención trabajar en el spa porque la doctora encargada es una doctora que maneja mucho lo que es terapias de medicina alternativa que es una rama que a mi me interesa mucho dominar pero de todos modos seguía estando más enfocado a el área estética y no es que no me guste si me gusta la medicina estética y dije bueno voy a estar haciendo algo un trabajo que más o menos me gusta yo estaría ganando una cantidad decente de dinero ahora fíjense bien como yo seguía pensando en lo económico decía bueno es un trabajo que no me disgusta y voy a hacer dinero pero seguía trabajando con mi amigo porque porque no quería soltar ese ingreso de dinero hoy en la mañana me puse a pensar y el plan era dejar de ir a trabajar con mi amigo para empezar a ir a trabajar con la doctora pero durante la semana pasada que yo sabía que este era ya el plan establecido ningún día me sentí en paz ningún día me sentí en paz empecé a ponerme mal humor otra vez estaba cansada otra vez no dormía rellenaba los dientes en la noche no comía otra vez empecé en el espiral y dije a ver Andrea pausa quieres seguir trabajando con tu amigo no porque lo haces por el dinero quieres realmente de entrar a trabajar al spa en este momento no y porque lo quieres y porque tomaste la decisión por el dinero y ok tienes la certeza mental de que no te va a faltar dinero porque no estás en paz si ya estás logrando lo que supuestamente tú quieres y dije en ese momento me cayó el 20 y dije no se trata del dinero no se trata del dinero que el dinero no me está dando paz y dije necesito hacer lo que me apasiona porque no me basta con las 3 horas de la tarde en las que doy gimnasia y dije necesito en las mañanas hacer lo que me apasiona le hablé a un doctor a un cirujano que es por el que estaba haciendo investigación y le dije me invitas a operar puedo entrar contigo a una cirugía necesito entrar a un quirófano y dijo claro que sí y me acordé mucho de algo que me había dicho precisamente la doctora con la que iba a entrar al spa es una persona super sabia muy centrada muy consciente y yo creo que ella cuando fui a hablar sobre el empleo ella me noto que algo no me convencia y ella me dijo es que tienes que encontrar tu pasión como sabes como saber que es lo que realmente te apasiona me dijo aquello que harías incluso aunque no te pagaran y sin pensarlo aún así lo harías ahí ahí está lo que te apasiona eso que harías aunque no te pagaran ahí está lo que te apasiona y yo pensé y dije seguiré haciendo paquetes de joyería aunque no me paguen claro que no me gustaría ir a aplicar tratamientos estéticos a las personas aunque no me paguen no que enseñaría gimnasia aunque no me paguen si te dedicarías a la cirugía aunque no te paguen si me aviento porque ese es el nivel al que me gusta entonces hablé con el doctor dijo que sí y ahora el plan es ir en las mañanas a participar en cirugías sin ningún tipo de remuneración económica porque el doctor trabaja en un hospital público entonces si a él no le pagan ustedes creen que me van a pagar a mí obviamente no entonces el plan es en las mañanas ir a ayudar en cirugías sin que me paguen un solo peso pero voy a estar haciendo lo que me apasiona voy a empezar a estudiar ya para el examen para residencia que hasta ahorita mi plan es ir a España entonces voy a empezar a estudiar para el MIR obviamente voy a aplicar a un programa de cirugía pero en el INTER mi plan es ayudar en cirugías en la mañana y dar clases de gimnasia en las tardes ahora yo lo que a lo que quería llegar era invitarlos a ustedes a pensar están en este momento atrapados en algún ciclo de pensamientos negativos y si si se han dado la tarea de preguntarse por qué por qué están pensando lo que están pensando por qué se están sintiendo cómo se están sintiendo están haciendo en este momento lo que les apasiona lo que haces ahorita estarías dispuesto a seguirlo haciendo si no te pagaran a mí a mí me dio muchísimo miedo salir de mi zona de confort porque mi confort estaba en tener un ingreso económico porque porque no vengo de una familia que tenga mucho dinero mis papás batallan con la cuestión económica y a mí no me gusta hacer una carga para ellos a mis 25 años bueno 24 casi 25 cumplo años el 22 de septiembre yo quisiera ya ser independiente para no representar ningún tipo de carga para ellos porque sé que batallan pero yo no podía seguir así y mi papá se dio cuenta y mi mamá se dio cuenta y me decía nosotros lo que queremos es verte haciendo lo que te gusta hacer tuve que salir tuve que tener el valor de salir de mi zona de confort y apostarle al hecho de que tal vez si yo estoy haciendo lo que verdaderamente me apasiona las cosas se van a ir acomodando y si al principio tal vez vaya a batallar y no vaya a tener dinero pero tengo la esperanza de que apostarle a lo que me apasiona las cosas se van a ir acomodando y si me va bien en algún momento a lo mejor encuentro una entrada de dinero con eso con lo que me apasiona quien sabe pero no me puedo quedar sin intentarlo ya estuvo bueno de estar en la zona de confort me da miedo salir de ella pero sé que es necesario no ahora yo quiero que ustedes se lo planteen que se pregunten si realmente están donde están por miedo o por comodidad porque chicos la vida es demasiado corta yo sé que a veces no se siente así porque se siente muy larga en algunos momentos pero volteen para atrás y danse cuenta de cuantos años ya han pasado la vida se va en un abrir y cerrar de ojos y no sabemos si el día de mañana o incluso hoy va a pasar cualquier cosa que haga que nuestra vida pase enfrente de nuestros ojos y si el día de mañana se acerca el momento de tu muerte y tu vida pase enfrente de tus ojos y te tienes que preguntar si viví mi vida haciendo lo que amo realmente viví mi vida con las personas a las que amo no nada más haciendo las cosas que amas sino con las rodeado de las personas que amas y si la respuesta es no que esperas la vida se te puede girar en un segundo la vida es fragilísima te puede dar un infarto fulminante dentro de 30 segundos te puede reventar un aneurisma cerebral que ni siquiera sabías que tenías te pueden detectar cáncer el día de mañana uno realmente nunca sabe puedes morir en un accidente detrás ahora no quiero que les pase eso absolutamente a nadie no quiero que pase nada de eso pero no podemos dejar el hecho de que son posibilidades y yo creo que una vida que no se vive amando lo que se hace no tiene un propósito entonces que no les de miedo salir de su zona de confort que no les de miedo aventarse a lo desconocido si es por perseguir lo que les apasiona créanme que no se van a arrepentir de tomar la decisión no se van a arrepentir es muy feo estar viviendo con esos sentimientos porque a veces ni siquiera sabes que son pero sabes que están ahí y realmente yo no se lo deseo a nadie porque yo he tenido que vivir con eso varios años de mi vida y es horrible y es como una pequeña gota de agua que te está taladrando poco a poco el cráneo y no sabes que es hasta que lo logras agarrar y dices eso era tengo que hacer lo que verdaderamente me apasiona y como como sé que realmente me apasiona piensenlo así que haría a pesar de que no me pagaran a que me podria dedicar el resto de mi vida no tengan miedo aviéntense y si lo intentan y si se dan cuenta que no es su pasión vuélvanlo a intentar con otra cosa créanme que no se van a arrepentir en su lecho de muerte de haberle apostado a algo a algo que ustedes al menos creían que era su pasión eso era lo que quería hablar disculpenme si me alargué con la historia lo que quería era que entendieran así como de donde vino todo mi pensamiento que sepan que no nomás lo estoy diciendo así como que de dientes para afuera sino que realmente es algo a lo que le ha dado mucho pensamiento durante varios años y llegué a esta conclusión y se los quería compartir a ustedes porque creo que es algo que nos pasa muy seguido a los seres humanos y creo que a lo mejor escuchar que alguien se aventó le puede dar el valor a alguien más de hacer lo mismo no sé chicos no les puedo asegurar que todo va a estar bien ni siquiera yo sé si va a estar bien conmigo pero créanme que el simple hecho de haber decidido intentarlo ya me siento mejor y con más paz que en la zona de confort en la que estaba cuando las cosas salían bien y si me parto la madre yendo por lo que por lo que quiero pues me la partiré y aprenderé de ello pero no me puedo ir de esta vida sin intentarlo entonces bueno eso era todo lo que quería compartir con ustedes díganme en los comentarios como les pareció la calidad del audio del TASCAM voy a seguir haciendo pruebas con diferentes ajustes de grabación disculpen cualquier ruido o cosa que no suene bien es porque apenas le vamos a agarrar la onda este micrófono pero espero que haya sido de su agrado y bueno chicos les mando besos que estén bien y recuerden anímense anímense a ir por aquello que les apasiona a ir por aquello que les apasiona y nada les mando besos y que pasen una increíble noche si les apasiona les apasiona las que les apasiona la venta es que es que nos les apasiona Gracias por ver el video.